La rueda de prensa ha terminado. El Capitán Quark no quiere que le molesten más los periodistas. Vaya, verás, mi amigo y yo tenemos que hablar con el Capitán sobre un asunto de seguridad galáctica. ¿Te refieres a ti y a tu cámara andante? Vosotros los poparazzi me ponéis malo, largaos. Pero oiga, estoy seguro de que el Capitán lo entenderá cuando... No, ahórrate eso, sé cómo funciona. Primero me convencéis para que os deje pasar, después sacáis una foto del Capitán en calzoncillos, y luego se la vendéis a una inforrevista por un millón de gitones. Estás muy equivocado. Mientras tanto, yo aquí ganando seis tristes gitones a la hora y aguantando la bronca del roñoso de Quark. Así que no vais a entrar a menos que me deis una comisión por... Adelantado. ¿Ves cómo funciona? Si engrasas las bisagras, la puerta se abre. Capitán Quark. ¿Quién es? Somos Ratchet y Clan, Capitán. Ya sabe, de... Ah, sí, sí, sí. Ya sé quiénes sois. ¿Lo sabe? Sí, menos mal que me habéis encontrado. ¿Eh? Se está tramando un horrible plan para destruir nuestros planetas. ¿Ratchet? Lo sabe. Estupendo. ¿Significa eso que podemos hacer hoverboard ya? Amigos, todos estamos en grave peligro y creo que juntos podemos poner fin a esta locura. ¿Juntos? ¿Entonces quiere que le ayudemos? Mira, Ratchet, he estado observándote y nunca he visto a nadie con un talento tan natural. Eres todo un héroe en potencia. ¿De verdad? ¿Quiere decir que podría ser famoso? Oh, desde luego. Ah, toma, aquí tienes. ¿Por qué hay hombres que viven en el anonimato mientras otros son héroes? ¿Será cuestión de fuerza, compasión, determinación o solo pura suerte? Los sabios de todas las épocas se han hecho esa misma pregunta, pero el Capitán Quark conoce el secreto. Por eso ha podido derrocar a más tiranos, rescatar a más damiselas en peligro y salvar a más civilizaciones que ningún otro héroe de la galaxia. Ahora tienes la oportunidad de ver si tienes madera de héroe. Este infobot contiene las coordenadas de la base secreta de Quark. ¿Podrás conquistar los cuantiosos artefactos cuánticos de Quark? ¿Cuándo conseguirás? ¡Cuidárate! Ábrete camino hasta el centro de la base superando todas las defensas. Descubre secretos, demuestra quién eres y gánate un puesto de honor en la historia galáctica. Consulta a tu doctor antes de realizar ejercicios extenuantes. No nos hacemos responsables de muertes o desmembramientos. Los resultados pueden variar. Reuníos conmigo en... Reuníos conmigo en mi cuartel. ¡Eh, Capitán Ratchet! ¿Qué tal suena? No le fallaremos, señor. ¡Lo prometemos! Reuníos conmigo en mi cuartel. Reuníos conmigo en mi cuartel. Reuníos conmigo en mi cuartel. Bienvenidos a mi circuito de pruebas. Tenéis ahora la oportunidad de demostrar que sois bravos y fuertes, como yo. Si salís victoriosos, lucharéis junto a mí contra el mal. ¿No basta con lo que hemos hecho ya? ¿Qué? ¡No te oigo! He dicho no basta con... Lo siento, estoy teniendo problemas. Cuéntamelo después. ¿Después? Para entonces tal vez estemos muertos. ¿Qué? Anda, Clank. Vámonos. Clank. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!